El presidente venezolano Nicolás Maduro fue reelegido el domingo para un tercer mandato consecutivo de seis años, con el 51,2% de los votos. La información fue brindada poco después de la medianoche por el presidente de la autoridad electoral. Con el 80% de las mesas escrutadas y con un nivel de participación electoral del 59%, los resultados son los siguientes. Primero, Nicolás Maduro Moro, del Gran Polo Patriótico, obtuvo 5.150.092 votos, con un 51,20%. Según el Consejo Nacional Electoral, el principal rival de Maduro, el opositor Edmundo González Urrutia, obtuvo 44,2% de los votos. Poco antes, el comando opositor había denunciado irregularidades en el escrutinio. Hay una importante cantidad de centros de votación en donde están retirando a nuestros testigos, les están obligando a retirarse.